Por lo general, cuando he tenido que dar conferencias, he preferido siempre referirme a otros autores y no a mí mismo. Bueno, ello se debe a muchas causas, quizás porque soy extremadamente discreto, no sé si esto es un defecto o una cualidad, y también, en particular, porque soy un escritor que, a pesar de haber llegado a los 54 años, no ha llegado a formular lo que se llama una poética, es decir, un conjunto de principios, de normas, de convicciones o de certezas acerca de lo que es la literatura y acerca de lo que es el hecho de escribir. Eventualmente, he dado algunas respuestas al respecto, pero siempre han sido provisionales, y han sido rectificadas y desmentidas incluso por otras declaraciones que he hecho o por mi propia obra. Es así, pues, que no será esta una charla magistral ni un curso, sino simplemente una conversación con ustedes y una tentativa de, a través de esta conversación, esclarecer algunos aspectos de mi propia obra. Será, pues, también, más de todos modos, una conversación de tipo descriptivo, más, y evitaré en lo posible todo lo que sea interpretación o valoración. Pero antes de entrar a tratar de mi obra, de mis diferentes libros, circunstancias en que los escribí, creo que vale la pena reflexionar un poco acerca de cómo surge una vocación literaria. ¿Por qué es que una persona llega a ser escritor y no médico o abogado o aviador o, en fin, tantas ocupaciones y actividades que hay en la vida? Mira, yo siempre me he interrogado por qué motivo en un momento dado decidí o me convertí en un escritor. Y en este caso, solamente cabe dar algunas respuestas contradictorias o quizá complementarias. Por un lado, puede decirse que para la vocación literaria existe una cierta predisposición. Una predisposición de tipo familiar o una disposición que está inscrita en nuestro, para llamarlo así, código genético. Cuando yo pienso, por ejemplo, si han existido precedentes en mi familia de escritores, puedo llegar a la conclusión de que por vía paterna, por ejemplo, y hasta las generaciones que me han antes de ellos que conozco, me ha habido siempre una tendencia a la actividad intelectual. Es decir, que durante cinco generaciones, por lo menos, mis antepasados paternales, ejercieron en forma profesional las actividades de tipo intelectuales que estuvieron ligadas con las ideas, con la palabra y con la escritura. Es así, por ejemplo, que mi antecesor más lejano del que tengo noticias fue un gallego que vino a Lima a fines del siglo XVIII y que, según teniendo entendido, tuvo una litería. Eso indica ya que estaba en contacto con los libros, que le interesaban los libros y que en alguna u otra forma se interesaba por la literatura. El hijo de este lejano antecesor si ya fue un hombre de letras que llegó a ser rector de la Universidad de San Marcos, ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero aparte de esto, escribió una serie de biografías de próceres de nuestra independencia y de figuras universitarias y escribió también un ensayo sobre la guerra del Pacífico que hasta ahora conservo entre mis viejos papeles, pero que es muy difícil de publicar debido a que su letra es absolutamente ilegible. El hijo de este señor tan notable fue también un hombre de letras al igual que su padre fue también rector de la Universidad de San Marcos fue también ministro de Relaciones Exteriores y fue también presidente de la Corte Suprema de Justicia. En realidad fue algo así como las vidas paralelas de Plutarco y escribió tratados de Derecho Internacional y sobre todo muchas cartas unos 20 volúmenes de cartas muy interesantes y una famosa polémica contra un teólogo de la época en la cual demostró ser un hombre extremadamente liberal y muy en avance al pensamiento de su época. continuando con esta especie de historia familiar un tío abuelo mío fue un notable periodista que se radicó en Francia y que colaboró durante muchos años en periódicos franceses y también en algunos periódicos de Lima y que tenía proyectos por cartas de conservo de libros que pensaba escribir incluso tenía un libro terminado sobre música gregoriana tema extremadamente sofisticado pero todos sus documentos se perdieron pues este tío abuelo mío murió durante la última guerra en un campo de concentración nazi pues fue capturado por los ocupantes alemanes llevado a Alemania donde pereció finalmente llegamos a la generación más inmediatamente anterior a la mía que fue mi padre mi padre fue un hombre de una exquisita cultura de una gran inteligencia y de un amor desmerido y excepcional por la literatura pero que nunca llegó a escribir por razones personales de trabajo y familiares y una serie de circunstancias hablaba siempre de los libros que quería escribir e incluso nos contó muchas veces los temas de los libros que tenía en mente y que eran por lo general reminiscencias de su juventud pues él perteneció a la generación de la Mauta fue amigo de Lomar de Mariatigui de ahí la Torre de Porras y estuvo muy vinculado a todo el nacimiento y de todo ese hervor de ideas que existía que existió en esa época de los años 20 pero por desgracia mi padre murió relativamente joven a los 47 años y no pudo llevar a cabo los proyectos literarios que tenía en mente lo que digo está relacionado con lo que me preguntaba de dónde viene la vocación literaria cuáles son sus orígenes por qué uno es escritor hay por un lado como acabo de tratar de explicarlo quizás una cierta disposición familiar como puede haber en ciertas familias una disposición para la música una disposición para las matemáticas pero esto no es suficiente debe haber algo más y el otro aspecto es el aspecto de la educación del ambiente en el cual uno se forma de niño y uno sin juventud es decir nos encontramos aquí con el grave problema de lo innato y de lo adquirido yo no quiero entrar en una polémica en una discusión hasta ahora no resuelta sobre qué cosa es lo que predomina o sobre si realmente la combinación de ambos factores es lo que determina el comportamiento de una persona su vocación y sus actividades pero en mi caso particular hubo también una enorme importancia del ambiente de mi infancia y de mi adolescencia puesto que en mi casa existía una excelente biblioteca mi padre como repito era un gran aficionado a la literatura y desde muy niño tuvo ocasión de tener contacto con libros y con autores recuerdo que mi padre tenía la costumbre cuando llegaba de su trabajo de convocarnos en el salón de la casa nosotros teníamos 8 o 10 años y leernos sus autores preferidos y nos leía así en voz alta autores y obras que hasta ahora recuerdo perfectamente y de lo más variadas desde qué digo yo obras clásicas como el Quijote o poesías de Bodelea que él mismo traducía directamente del francés o obras esas de Queiro o autores ingleses como Chesterton Oscar Wilde o el libro de la jungla e infinidad de autores en particular también autores franceses trozos de Flaubert trozos de Mopassant en fin hubo también en consecuencia en mi caso aparte de la disposición familiar a la que he aludido un ambiente y una educación literaria podría concluirse entonces que si yo soy escritor se debe a estos dos factores pero no no es solamente eso y no creo que sea eso porque nosotros fuimos cuatro hermanos y si esos dos factores fueran los esenciales los cuatro hubiéramos sido escritores y sin embargo solamente los fui yo los otros tres no entonces debe haber algún otro elemento que interviene ¿cuál sería entonces este elemento? quizás este tercer elemento sería simplemente una cuestión de azar de circunstancias específicas que corresponden a cada individuo como pueden ser ciertas amistades o ciertas experiencias muy personales que uno tuvo y que no compartió con los otros o también cuestiones puramente de azar un viaje no se sabe qué un accidente en mi caso yo creo que fue en particular lo que asentó mi tendencia a la literatura quizás lo que ya mencioné en la conversación que tuvimos el martes pasado mi primer contacto con los escritores de mi generación es decir el saber el conocer a personas que tenían las mismas inquietudes que yo los mismos proyectos literarios el mismo deseo de llegar a ser un escritor y fue ello ello se produjo cuando entré a la universidad tanto en la católica con entrañables amigos como Carlos Germán Bailey y Leopoldo Chariarse y cuando frecuenté la universidad de San Marcos donde conocí a Zabaleta que estuvo el martes a mi izquierda a Washington Delgado a Luis León Herrera a Alberto Escobar a Paco Bendezú a Pablo Macera a Víctor Lee en fin a tantos amigos que ahora olvido cuyo nombre se necesariamente olvido pero que gracias a cuya compañía y a cuyo aliento pude se desarrolló o se fortificó en mi mi vocación literaria aparte de eso naturalmente hubo luego mi viaje a Europa en el cual este contacto con escritores ya no solamente peruanos sino de otras nacionalidades españoles colombianos mexicanos me dio la certeza de que pertenecía a una a una calidad de persona que estaba respaldada por una grupo de escritores que compartían sus mismos intereses y tenían sus mismos proyectos en fin para volver a lo que comenzaba por lo que comencé aparte de las disposiciones que puedo llamar se puede llamar familiares aparte del marco social o educacional de la infancia y de la juventud y aparte de los encuentros de los azares de la vida lo que determina la vocación de escritor es también algo más porque todo ello no basta es también la decisión de serlo y hay un momento en el cual uno decide voy a ser un escritor en mi caso particular esta decisión quizá no fue muy tajante no se produjo en un momento determinado fue una decisión que se fue produciendo palatinamente y que en un momento dado se convirtió ya en una realidad por ejemplo un incidente para mí muy emotivo y que me convenció un poco de que en realidad debía asumir yo mi vocación de escritor seriamente y no solamente como un acto de diletantismo como había sido hasta entonces fue una experiencia que tuve en Lima uno de mis viajes en mis primeros retornos a Lima hace ya una quincena de años o más cuando llegando a Lima recibí la llamada de un grupo de alumnas de un colegio nacional que querían verme y como yo no debían tener entre 14 y 16 años que me habían leído lo cual yo desconocía que me pidieron solamente que les dijera algunas palabras y les dije unas cosas muy simples pero que al final de esta pequeña reunión y corta reunión me entregaron una bolsa de plástico y en esa bolsa de plástico cuando la abrí había cantidades de lapiceros y como 10 o 15 cintas de máquina de escribir y me dijeron este es un obsequio que le hace a la clase para que usted pueda seguir escribiendo este gesto a mí me emocionó mucho le dije bueno después de todo yo no soy un escritor solitario ni poco leído ni desconocido sino que hay personas que me leen colegialas y en consecuencia debo continuar escribiendo debo tener presente que se asume cuando uno escribe cierta responsabilidad aunque sea para no decepcionar las expectativas de sus lectores en buena cuenta estas circunstancias y otras más que no vale la pena por momento comentar me convencieron me reafirmaron y me decidieron a ser realmente un escritor ahora bien quisiera ahora recibirme un poco a mis obras cómo han ido surgiendo cómo han ido desarrollándose en qué circunstancias las he escrito con qué objeto etcétera no voy a hablar de las obras infantiles puesto que mi primera novela la escribí cuando tenía 14 años se llamaba Benito el pescador y estaba escrita con pluma y tinta en un cuaderno de colegio ni me acuerdo de qué trataba solamente de que era vagamente muy melodramática pues al final morían los 15 personajes que componían la novela pero el primer libro ya serio que escribí fue que mencionó hace poco el doctor Camayo Vargas Los reinazos sin plumas este libro de cuentos lo escribí cuando ya estaba en Europa había viajado a Europa en el año 52 y en ese momento empecé a escribir este libro de cuentos ¿por qué un libro de cuentos? ¿y por qué un libro de cuentos sobre Lima? por lo que yo también ya traté un poco en la conferencia en la charla anterior y es mi certeza de que en Lima era una ciudad sin novela es decir una ciudad de la cual existía una representación literaria adecuada a la época en que yo vivía las obras literarias y de ficción sobre Lima habían sido relativamente pocas escasas en el Perú el precedente más inmediato que teníamos era la novela Duque de Diez Canseco una novela panorama hacia el alba de Cerrando algunos otros libros de menor interés salvo La Casa de Cartón que es una novela urbana pero que sí se inscribe al ambiente de Barranco pensé entonces que era necesario reflejar literariamente una ciudad que se había transformado que había dejado de ser ya la arcadia colonial y que estaba en trance de convertirse en una urbe moderna y como no tenía en ese momento ni disposición ni idea para escribir una novela se me ocurrió escribir un grupo de cuentos que de diferente medida fueran como una especie de mosaico de la vida de la ciudad este libro como repito lo escribí en París en una parte en Madrid cuando tenía 23 o 24 años y el cuento principal Los Venazos sin Plumas me fue inspirado por experiencias infantiles cuando yo vivía en Miraflores de niño había visto a muchos pequeños muchachos del barrio pobres que recogían la basura la juntaban la vendían o la entregaban a los cerdos pero me había olvidado completamente de este incidente pero en París en 1954 trabajando yo de conserje de un hotel entre mis obligaciones tenía la de levantarme muy temprano para sacar los tubos de basura a la calle y en una de estas salidas a la calle con los tubos de basura vi que había una serie de vagabundos los que se llaman allá clochas estaban esperando justamente esto para precipitarse sobre los tubos y sacar de ellos lo que les fuera necesario esto me hizo inmediatamente recordar esas escenas de mi infancia y en el acto empecé a escribir ese cuento que se llama Los Venazos sin Plumas un cuento por otra parte que en esa época fue quizá una novedad muy llamativo puesto que este oficio o esta ocupación era relativamente rara pero que en la lima de hoy se ha extendido y es casi realmente una industria este libro fue seguido por otro libro de cuentos titulado Cuentos y Circunstancias el título del libro indica ya cuál es su contenido porque eran cuentos que habían sido escritos en diferentes épocas de mi vida en diferentes circunstancias que no tenían entre sí mayor unidad que habían sido publicados en revistas o en periódicos y que decidí reunirlos de pronto en un volumen a instigación sobre todo de un editor muy activo en esa época tan activo como con Grimes que fue uno de los precursores del libro barato y popular en el Perú que es José Bonilla Amado que creó un editorial que se llamaba Nuestra América o algo por el estilo y en la cual publicó muchos libros a bajo costo y muy populares entonces para los efectos de esta edición reuní este grupo de cuentos bajo el nombre de cuentos de circunstancias una estudiosa de la Universidad Católica que hizo una tesis sobre mí me dijo una vez que el título de este libro no correspondía a lo que yo había querido decir es decir que no no se trataba de cuentos diversos reunidos en un volumen sino que el título mismo de cuentos de circunstancias escondía una intención puesto que según ella en cada cuento había una circunstancia que determinaba la vida del personaje principal lo que me pareció fue una idea extremadamente sutil y que yo acepto en este momento con agradecimiento después de este libro de cuentos me lancé a escribir mi primera novela que fue la novela Crónica de San Gabriel en realidad esta novela la escribí en Alemania en el año 1957 1956 yo no tenía en realidad ningún propósito de escribir novelas todavía me proponía continuar con el género del cuento que se adaptaba más a mi temperamento de mente y a mi imposibilidad de trazar proyectos a largo plazo recuerdo que estaba en Gúnich era un invierno extremadamente frío no se podía salir prácticamente a la calle porque hacía 30 grados bajo cero y me vi en la obligación de quedarme forzosamente en mi habitación y esta habitación era un cuarto que había alquilado en la casa de una familia obrera en las afueras de Gúnich y este encierro forzoso en medio de un invierno glacial hizo que evocara comenzar a evocar la vida del Perú la vida en Lima el buen tiempo la primavera las verduras los árboles y de pronto en una forma sin ningún propósito deliberado de escribir nada largo empecé a contar unas vacaciones que había pasado de adolescente en la sierra empecé a escribir y continué escribiendo pero cada vez con mayor precipitación y con mayor ahínco y de pronto al cabo de unos días me di cuenta de lo que estaba escribiendo realmente una novela y esto duró exactamente tres meses duró toda la época del invierno pues cuando comenzó el deshielo cuando pasaron además porque en Europa así pasan las primeras golondrinas cuando empieza la época del deshielo me di cuenta de que la novela estaba terminada y la había escrito en un estado casi de sonambulismo porque recuerdo que había perdido casi todo contacto con la realidad es decir me parecía que lo real era lo que estaba escribiendo y que lo ficticio eran los personajes los seres que me rodeaban que eran en estas circunstancias el dueño de la casa donde vivía y sus dos hijas dos hermosas cualquillas que venían todos los días a mi habitación a traerme la comida los cigarrillos y la botella de cerveza bien esta novela no sé no sé si ustedes supongo que la habrán leído tiene a mi juicio en este momento y después de haberla leído 23 años después cierta originalidad es decir que es la única novela que he escrito de ambiente rural porque yo siempre había escrito más bien sobre Lima que era lo que conocía directamente pero es una novela de ambiente rural escrita desde el punto de vista de un limeño es decir no tiene ninguna razón de compararse con las obras agrarias las grandes novelas campesinas de un Ciro Alegría o de un José María Arguedas además no era tampoco mi intención entrar en competencia con quienes habían nacido en esas regiones y conocían perfectamente el mundo que describían esta novela su originalidad depende de que es la visión de la sierra para un limeño y que es una novela que está circunscrita en un mundo cerrado es una novela que yo llamo una novela claustral hay novelas muchas novelas que tienen como característica desarrollarse en recintos cerrados se han escrito novelas por ejemplo sobre internados sobre hospitales sobre cárceles sobre conventos esta novela transcurre en una hacienda y una hacienda como la que yo viví en esa época que era una vera fortaleza una hacienda que estaba cerrada entre cuatro muros y que tenía dos puertas que se cerraban de noche con un guardián y casi toda la acción de esta novela transcurre en este microcosmos formado por la familia y los servidores con muy pocas incursiones fuera de la hacienda y este ambiente cerrado de la novela permite pues que la descripción de este mundo se convierta en una metáfora de un mundo mayor de un mundo más extenso si de esta forma esta novela es una representación miniatura del mundo del ande peruano en fin veo que estoy entrando a hacer ya explicaciones y valoraciones cuando lo que quería era simplemente hacer más que nada una descripción sucinta de las obras que he escrito y he publicado esta obra tuvo un relativo éxito ganó el premio nacional de literatura de novela fue traducida algunas lenguas sin embargo yo no estaba muy contento con ella y decidí dedicarme nuevamente al cuento entonces escribí dos libros de cuentos más uno que se llamaba Las botellas y los hombres y que fue publicado con el título de Los hombres y las botellas y otro que se llamó Tres historias sublevantes Los hombres y las botellas o las botellas y los hombres yo mismo me estoy equivocando su título es obvio es una reunión de cuentos sobre bebedores yo creo que este tema no les debe ser extraño ni a los que están aquí presentes ni a los peruanos en general pues en el Perú como en muchos de los otros países del tercer mundo se bebe excesivamente yo yo quise tocar en la mayoría de estos cuentos casos de gente que está bebiendo lo que sucede lo que dicen lo que hablan lo que les ocurre a veces de forma cómica a veces de forma dramática tres historias sobre levantes en cambio fue un libro serio fue el primer libro de cuentos que estuvo precedido de una cierta concepción de carácter estructural para llamarlo con este término un poco pomposo pues son tres cuentos que transcurren uno en la costa uno en la sierra y uno en la montaña las tres regiones clásicas de nuestra geografía luego porque el primer cuento está escrito en primera persona narrado por el protagonista principal el segundo cuento el que transcurre en la sierra está narrado también en primera persona pero por un personaje secundario un niño que es testigo de los acontecimientos y el tercer cuento que transcurre en la selva es una sucesión de diez monólogos que son narrados o dichos no sé cómo se dice en este caso por sucesivamente por cada uno de los personajes este libro recuerdo que me lo llevó Vargas Llosa a París porque acababa de editarse en Lima Vargas Llosa había estado en Lima y viniendo a París y me trajo los primeros ejemplares me dijo que lo había leído en el avión y que le había gustado mucho pero me dijo estás llegando a los límites soportables del naturalismo me acuerdo perfectamente de esta frase que yo la registré en mi memoria y la he tenido a veces presente para que he seguido escribiendo en fin luego ¿qué vino luego? ah los genecillos dominicales este libro esta novela en realidad yo la había empezado a escribir en Madrid en 1954 o 55 y entonces se llamaba El amor el desorden y el sueño un título que me gusta mucho y que he debido conservar para la novela cuando la publiqué quería entonces narrar o describir o representar el mundo de mi generación y en eso regresamos a la generación del 50 el mundo de mi juventud los amigos que había tenido en la universidad los amigos que había tenido un poco en el barrio y tratar de dejar por lo menos un testimonio de cómo se vivió o cómo vivían este grupo de artistas un poco bohemios un poco desorientados en esos años que precedieron al que se dieron junto con el comienzo de la dictadura de Odría sin embargo no es una novela política como ustedes recordarán es una novela más bien de caracteres una novela de ambiente y una novela indirectamente narra también toca también el tema de la decadencia esta novela fue publicada recuerdo por Manuel Escorza en su colección de populibros y obtuvo un premio un premio que fue dado en esa época por la editorial y por un periódico de Lima sin embargo el libro no tuvo relativamente muy poco éxito recuerdo que los comentarios periodísticos de la época fueron bastante parcos uno de Salazar Bondi en particular de Sebastián del querido Sebastián Salazar Bondi que fue el último artículo que escribió antes de morir puesto incluso el artículo salió días después que él murió en el cual elogiaba el libro en cierta forma él era muy generoso pero decía y también recuerdo textualmente su frase de que se notaba mucho la costura entre lo vivido y lo inventado luego viene mi tercera novela cambio de guardia esta novela fue en realidad una novela que dio mucho trabajo a pesar de que la escribí en un periodo relativamente corto yo por lo general la escribo rápido es decir escribo rápido pero después corrijo mucho las cuestiones puramente de de redacción las cuestiones de fraseo pero no refundo ni rehago libros no es mi estilo de trabajar el libro sale bien o sale mal esta novela la escribí en circunstancias muy particulares puesto que en esa época habían ocurrido incidentes políticos graves en el Perú en los cuales habían muerto algunos amigos míos muy queridos era la época además de plena efervescencia política castrista todos los peruanos jóvenes que vivían en París estaban verdaderamente arrebatados y movidos por estos ideales y por estas ideas y quienes no lo estaban entonces entonces se equivocaban en realidad después nos dimos cuenta que eran nosotros que nos ayudamos y nos equivocamos pero fue una novela que es escrita y movida por el resentimiento y por la cólera y quizá estos sentimientos a pesar de que Arguez así sea una parte hay que escribir con odio no sean muy recomendables al menos en el caso yo estaba realmente en un estado de irritación y de cólera y de malestar y de impotencia entonces decidí escribir una novela en la cual criticara violentamente todo lo que había en el país a los sacerdotes a los militares a los políticos a los hombres etcétera entonces imaginé una serie de situaciones que se prestaban para ese tipo de crítica y la novela está en realidad constituida por seis o siete historias diferentes que son un asesinato político un asesinato crapuloso un golpe de estado una huelga un gran peculado y alguna otra historia que en este momento se me olvida pero en realidad eran diferentes historias que correspondían a los que el Perú tenía de más criticable y de más odioso en ese momento o en general en su historia política aparte de esto estos fueron los si se quiere decir los temas de la novela el sentimiento que me inspiró fue un sentimiento casi como podría decir de represalia pero aparte de esto había también una concepción ya de tipo más intelectual en este libro que me sirvió para la construcción y la organización de la novela que fueron tres ideas muy simples si se quiere pero que me interesaba explicitar a través de estas situaciones que es la idea de la imbricación es decir el hecho de que todos estamos en alguna forma unos con otros relacionados y a veces mucho más estrechamente y más cercanamente de lo que creemos por ejemplo ¿qué digo yo? ¿qué relación puede haber entre digamos el primer ministro de Francia y un niño de las barreras de Lima sin embargo es posible que hayan a través de una persona se han comunicado los dos por ejemplo digamos que nuestro alcalde va a repartir un vaso de leche a una barriada de Lima y le da la mano a un niño y 15 días más tarde o 15 días antes está en Francia y le da la mano al primer ministro de Francia entonces entre ese niño de las barriadas y ese primer ministro hay una comunicación a través de un personaje intermediario esa era una de las primeras ideas y en la novela en efecto todos los personajes a pesar de que no tengan nada que ver aparentemente unos con otros siempre hay uno o dos que le sirven intermediarios para comunicarse otra idea era la idea de la de la azar quiero decir la importancia que tiene el azar en nuestra vida en la novela hay diferentes situaciones que se encadenan simplemente por encuentros completamente fortuitos un individuo que frena el carro para no atropellar a una persona y este pequeño incidente que no tiene mayores consecuencias en realidad tiene consecuencias porque esa persona por detenerse se demoró unos segundos más en atravesar la calle y debido a eso no encontró a una persona a la cual tenía que encontrar si hubiera continuado nuevamente su camino y la tercera idea que formó o que me sirvió para estructurar la novela fue la idea de la imposibilidad de discutir la verdad en la novela la mayoría de las historias de estas seis o siete historias que hay quedan siempre en la vaguedad y en la duda hay un asesinato pero no sabe quién es el asesino hay también otra escena que es un un peculado pero no se sabe si realmente se produjo ni quién organizó hay también un incidente que recuerdo una de las tantas historias que transcurre en un orgelminato de mujeres en la cual se acusa al director que es un sacerdote de abusar de sus alumnas pero no se sabe realmente si abusaba o no o si las alumnas eran unas histéricas que lo acusaban sin ningún fundamento y esto esta idea en realidad me vino incluso la mantengo porque en los hechos realmente de la vida más importantes incluso en los medianamente importantes es extremadamente difícil llegar a conocer la verdad quiénes son los que la conocen hay uno dos tres personas existen o no existen las cosas más las cosas por ejemplo que digo yo el asesinato de Kennedy es un ejemplo importantísimo se han pasado veinte años investigando haciendo búsquedas y pesquisas periodistas historiadores políticos en realidad nadie sabe realmente la verdad qué cosas fue lo que pasó esos fueron los tres principios que estructuraban esta novela el cambio de guardia que fueron el azar la imbricación entre los personajes y la imposibilidad de descubrir la verdad bueno esta novela además tiene algunos aspectos poco anecdóticos y el que fue escrita en 1964 65 yo la terminé pero no tenía título era extremadamente difícil encontrar un título porque había tantas historias dentro que no encontraba un título que cubriera todas las historias entonces recuerdo que la la leyeron algunos amigos en esa época entre ellas el aquí presente Alfredo Rosas en esa época en París y me dijeron que estaba bien etcétera pero yo la guardé la metí en un ropero ¿de acuerdo? y esa novela se mantuvo en un ropero durante 8 o 10 años sin que yo la volviera a tocar y solamente la toqué en una ocasión en que me di cuenta de que sobre esa novela estaba durmiendo mi gato y que la había llenado de pelos entonces dije no, ¿qué es esto? este libro está aquí hace años ¿no? ¿por qué no lo saco? entonces lo saqué lo releí lo releí lo pasé en limpio y lo publiqué en 1974 o 75 con el título de cambio de guardia que fue un título por otra parte con el título de cambio de guardia que fue un título por otra parte que lo pusimos un día en un grupo estábamos reunidos en casa con un grupo de familiares y no tenía título de la novela entonces cada cual empezó a dar un título dimos como 50 títulos hasta que por otro un sobrino mío dijo cambio de guardia entonces dije ah, este es y le pusimos cambio de guardia bueno, después de la tercera novela vienen ya mis libros de cuentos posteriores entre ellos bueno, la palabra del mudo ¿no? que reúne en realidad todos los libros anteriores que había publicado de cuentos más dos libros de cuentos nuevos ¿por qué la palabra del mudo? muchas veces me han preguntado ¿qué quiere decir eso? en realidad yo le puse la palabra del mudo porque tenía la intención de escribir un cuento que se llamara La palabra del mudo tenía algunas historias incluso que podían prestarse a este título de La palabra del mudo pero un cuento fue un cuento que nunca pude terminar en lo que empecé varias veces pero no me salía no me salía entonces bueno dije vamos a publicar pues el libro con este título aunque no hiciste un cuento que se llame La palabra del mudo pero luego me di cuenta de que ese título tenía un cierto una cierta significación y que correspondía en cierta forma a muchos de los cuentos que estaban contenidos en estos libros en estos volúmenes desesperados a los que no tienen la posibilidad de expresarse alguien también me dijo de que en realidad le había puesto el título de La palabra del mudo refiriéndome a mí mismo que ese libro esa palabra era la mía puesto que yo probablemente no ahora tengo la fama de hablar muy poco estos son prácticamente los libros que he escrito tendría que referirme tal vez también a prosas apátridas que don Augusto ha mencionado muy elogiosamente es un libro que me ha deparado es el libro que me ha deparado más satisfacción en tanto que escritor curiosamente siendo un libro que no es un libro de ficción que no es una novela que no son cuentos no es teatro es un libro simplemente de pequeñas notas fragmentos distintos entre sí y sobre diferentes temas y que yo he escrito fragmentos que fui escribiendo en el curso de mi vida sin la intención de reunirlos pero que en un momento dado había en París un fotógrafo muy conocido Valdomero Pestana que me dijo si no tenía un texto textos que pudiera él ilustrar con fotografías entonces yo le presenté estos textos finalmente los leyó y me dijo no, esto no se puede no se pueden hacer fotos con esto porque aquí no hay prácticamente cosas que sean plásticas y en efecto todas son reflexiones meditaciones aforismos pero en fin como ya tenía el libro ya copiado y reunido lo publiqué en España con el título de prosas apátridas título también extremadamente confuso y que me obliga a cada momento en Europa a hacer aclaraciones puesto que cuando lo han publicado en España ahora que lo van a atrudecir en Francia siempre han dicho ah, es el libro de un expatriado de un deportado de un individuo que no tiene patria y yo no, no, no se trata de eso simplemente se llama prosas apátridas porque estos son los textos los que no tienen patria literaria porque estos textos no son nada no pertenecen a ningún género entonces son textos apátridas y si los he reunido en un libro justamente es para darles cierta cohesión cierta unidad y dotarlos si se quiere de un espacio literario común en fin ahora bien eso es lo que he escrito no quiero referirme al teatro porque sería ya extremadamente largo y complicado pero ¿qué cosas las cosas estoy escribiendo? ¿qué cosas es lo que estoy tratando de escribir? ¿qué cosas es lo que proyecto de escribir? eso ya es otro capítulo por lo pronto novelas no todas mis novelas han sido escritas entre los 25 y los 35 años yo tengo ya 54 o sea que en cierta forma son las considero yo libros un poco de juventud luego he seguido escribiendo cuentos he escrito teatro y luego he empezado eso sí empecé varias novelas claro pero las dejé inconclusas por lo menos unas 10 o 15 ¿por qué las dejé inconclusas? porque a veces los libros dependen de la primera frase del primer comienzo es como muchas veces siempre lo he asociado yo al tejido escribir es como tejer hay que encontrar el punto si el punto inicial no está bueno entonces todo el tejido sale mal eran novelas que parecían que iban a despegar pero de pronto en la primera página o en la quinta página o en la décima página estaban arredadas y ya me he dado cuenta que no podía proseguirlas así podría yo mencionarles cantidades de novelas comenzadas interrumpidas en pocas líneas o en pocas páginas pero que algún día tengo la intención de publicar solamente los comienzos de las novelas todas juntas porque formarían un buen volumen con un título que se llama así como pedestal sin estatua un título un poco un poco cursi pero en fin título de esa naturaleza ahora entre los libros actuales porque naturalmente sigo escribiendo tengo por lo menos dos un libro es un libro un poco raro si se quiere que está basado en la invención de una nueva lengua quiero decir que estoy tratando de inventar una lengua esto puede parecer un disparate pero es cierto no solamente desde el punto de vista del vocabulario decir una serie de palabras sino también en el punto de vista de la gramática de la construcción de la morfología por lo menos ya tengo un centenar de palabras inventadas incluyendo sustantivos verbos adjetivos etcétera y de lo que se trata es de escribir un libro con esta con estas palabras y me he dado cuenta de que para escribir un libro no es necesario disponer de 5.000 o 10.000 términos se puede escribir un libro perfectamente con 500 palabras entonces simplemente estoy esperando la ocasión de llegar a tener un número viable de palabras para escribir un libro con este lenguaje absolutamente inventado e incluso traducir otras obras a este lenguaje en fin esta es una idea un poco que podrá parecerles un poco peregrina utópica no sé pero en fin es una idea que me interesa porque me divierte y una de las cosas importantes para escribir es realmente que uno se divierta escribiendo y otro libro que estoy ya está mucho más avanzado y que probablemente logre y llegue a publicar este año es un libro que se llama Luder en realidad yo me doy cuenta que mis obras han ido cuando las contemplan en su conjunto han ido pasando de lo largo a lo corto de lo abstracto a lo concreto y de lo complicado a lo más simple así por ejemplo que el último libro prácticamente que he escrito son procesos apatrias que son fragmentos de media página de una página entonces ahora estoy escribiendo un libro que se llama Luder que consta solamente de textos solamente que tienen cuatro o cinco líneas y nada más son decenas y quizás centenares de estos textos pero que tienen la particularidad de que no son dichos por mí sino son dichos por Luder Luder es un personaje que yo he inventado para que me represente este es un truco y un artificio que han utilizado mucho los escritores cuando quieren decir cosas que no quieren asumir plenamente entonces inventa un autor que las dice en realidad claro es uno mismo el que las está diciendo pero después le puede echar la culpa al personaje puede decir no yo no he hecho esto te lo he hecho a Luder por ejemplo hay un poco antecedentes de esto de este personaje así que representa a un autor y dice cosas le emite opiniones que uno no diría que es un en historias almanaque de Bertolt Brecht hay un personaje que se llama el señor K que dice de pronto una serie de cosas curiosas después también Jorge Machado o Antonio Machado tenía también un libro que se llama Abel Martín en el cual también inventan un personaje un filósofo un profesor que dice una serie de cosas a veces extremadamente duras contra sus contemporáneos o los autores clásicos españoles que el propio Machado no diría pero que si lo dice este señor Abel Martín también un libro de Valery el señor Teste me parece que se llama en el cual utiliza el mismo recurso o sea que esto hay precedentes de esta de esta innovación pero a mí me interesaba hacerlo porque me permite decir cosas que yo directamente no quisiera decir y luego porque también corresponde o coincido con mi gusto por la concentración es decir por ir reduciendo cada vez más lo escrito al mínimo de líneas al mínimo de espacio ahora bien después de esta descripción más o menos de las cosas que he hecho de las cosas que estoy haciendo quisiera referirme también un poco si quieren hacer una especie de juicio general sobre lo que he podido escribir o sobre lo que he hecho por ejemplo en medio de una obra aparentemente dispersa si hay alguna cohesión si hay alguna si yo veo alguna cohesión alguna dirección alguna línea y después de pensar un poco para los efectos de esta conferencia sobre todo porque por lo general no pienso mucho ni me leo ni releo nunca hay ciertos temas que son más o menos recurrentes y un tema es el tema de la decepción por ejemplo y este tema de la decepción está bastante de moda yo no sabía que era un tema pero el año pasado hubo un coloquio en una universidad americana no recuerdo en la cual en la que se trató el tema era la decepción en la narración contemporánea y me enteré por un catálogo que me enviaron de que figuraban ahí algunos cuentos míos que iban a ser expuestos por ponentes de las universidades americanas en la cual figuraba Ribeiro como un exponente del tema de la decepción al lado de muchos otros autores de nuestra época y después pensándome me doy cuenta que es cierto en muchísimos de mis cuentos en realidad es la historia de una decepción siempre hay un personaje que planea algo que quiere realizar una una hazaña o que quiere simplemente ir a cierto lugar no llega o la hazaña le fracasa o todo lo que él había previsto se desvirtúa en realidad hay una decepción en sus proyectos en sus ilusiones otro tema por ejemplo que que es recurrente en lo que he escrito es el tema que le llamo el combate perdido que tiene relación evidentemente con el anterior el tema del combate perdido es el del individuo que se decide luchar por algo y que pierde y que fracasa y esta este tema está particularmente desarrollado en mi libro tres historias sublevantes que son tres combates en el primer cuento es el del individuo que quiere luchar por conquistar su pedazo de tierra al borde del mar y que finalmente es expulsado y y y pierde su pelea en el segundo cuento es el de un campesino que quiere rebelarse contra un gamonal un señor feudal autoritario y abusivo y que es asesinado finalmente y el tercer cuento el que transcurra en la selva es el también el que transcurra en un circo además es el de un luchador del circo que quiere igualmente luchar contra la autoridad del dueño del circo etcétera y finalmente muere es decir es el tema este tema lo he tratado muchas veces en otros cuentos y en otros y está relacionado con otro tema pero ya le va a dar un nivel más elevado que es el tema del héroe trágico y este tema está tratado particularmente en las piezas de teatro que he escrito y en las que estoy escribiendo el héroe trágico ya es el personaje que tiene ya un carácter de líder de innovador que se enfrenta con la sociedad de su época pero cuyos intereses o cuyas proposiciones no coinciden ni convienen a la sociedad en la cual vive ni son aceptadas por ella entonces se ve obligado a capitular o simplemente desaparece es el caso de Santiago el pajarero en el cual el tema es el tema de la ciencia el individuo que inventa el avión en el siglo XVIII cuando a nadie se le ocurría entonces que el hombre podía volar y que por este motivo es objeto de mofa en la universidad y por sus conciudadanos y por sus vecinos y termina siendo arrojado desde el cerro de San Cristóbal o es el tema de Atusparia obra de teatro en la cual el líder es un líder campesino que organiza una sublevación en Huaraz en el siglo pasado sublevación que es reprimida y el líder tiene que ceder transigir y justamente por transigir es asesinado por sus propios compañeros de lucha y la obra de teatro que estoy escribiendo ahora es sobre Sócrates que Sócrates vendría a ser ya no el inventor ni el líder revolucionario sino el reformador social el individuo que a través de sus ideas filosóficas y de ese ejemplo quiere transformar y modificar la sociedad peniense de su época en cuenta la resistencia de esta misma sociedad es acusado injustamente por tonterías y falsedades y finalmente se ha obligado a cumplir la sentencia que es envenenarse en fin para volver a lo que lo decía al comienzo como escritor no tengo si se quiere una poética no puedo dar si no no puedo hacerse una descripción de lo que he escrito con algunas pequeñas interpretaciones personales pero en realidad yo me sigo aún interrogando sobre cuál ha sido realmente mi rol como escritor y cuál ha sido realmente mi importancia como escritor y esto para mí sigue siendo verdaderamente un enigma si bien he tenido ahora y he sentido por un momento una especie de como de impresión no solamente al ver reunida tanto público en este momento que hablan de ustedes sino por pequeño incidente que se produjo hace un momento y que me ha dado verdaderamente me ha hecho creer de que soy quizás un escritor leído y apreciado en el Perú en fin quisiera concluir siempre dentro de este tono un poco interrogativo en realidad cada libro es como la botella que un náufrago tira o lanza al mar nunca se sabe lo que va a pasar con ella eso puede de pronto irse a pique en un arrecife o simplemente puede ser devorada por un leviatán o simplemente puede navegar durante decenas de años por el mar y llegar de pronto a una playa donde alguien solamente alguien lo estaba esperando en fin para terminar quisiera citar una frase del gran pintor japonés Okusai que murió en un agenario después de haber pintado o dibujado cinco mil cuadros y que dijo quisiera vivir diez años más para saber lo que es una línea así yo quisiera vivir diez o quince años más y escribir diez o quince años más para saber lo que es la literatura 夕 i Gracias.